Sigamos educando a las juventudes. Para empezar, Vilma Ripoll conoció personalmente a Nahuel Moreno en circunstancias bastante fáciles de explicar, por más que tengan su complejidad histórica. Ella había entrado al Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, en 1975, mientras ella estudiaba enfermería en Rosario. Y empezó a colaborar en tareas de apoyo a la gran huelga metalúrgica de Villa Constitución. En septiembre de 1977, acosada por la dictadura militar y habiendo sido allanada a su casa, tuvo que salir al exilio. Entonces, unas situaciones que se conjugaron en esa situación, dieron por cuerpo el contexto social donde el PST ya había adoptado medidas de clandestinidad ante los ataques criminales de la AAA. y ella no conocía prácticamente locales partidarios, en cuyas listas de condenados a muerte el nombre del propio Moreno estaba entre los primeros. Su destino era Colombia, donde ya vivía Nahuel Moreno, desde mayo del 76. Y Moreno había ganado para el trotskismo una organización de izquierda. Llega a Bogotá el mismo día de la fundación del PST colombiano. En el trayecto hacia el teatro donde se hacía el acto, veía gente que marchaba con banderas rojas, habiendo militado aquí en la casi total clandestinidad, le resultó algo sorpresivo a Vilma, palma de vampiros. En la puerta del acto vio pasar a Moreno, al que reconoció por su pipa, como lo había visto en la foto de un libro, y ella se presentó. Así que eso te da una pauta de cuál es el esquema que redunda en las alianzas de metalúrgicos, el peronismo de todos los arcos, y la izquierda de todos los arcos, y cómo entra en juego Colombia, ¿no? Ahora vamos a hacer una pausa ahí, y te voy a explicar otras cosas más. Por ejemplo, que los dirigentes que formaron el motor esencial del PESOL de Brasil, cuya candidata a presidente era Eloisa Elena, ¿sí? Eloisa Elena, logró casi 7 millones de votos, y resultó reelecta a diputada nacional, una compañera de ellas, que es Luciana Henro. En Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Turquía, y otros países, muchas veces jugando roles destacados en las luchas sociales y políticas, podés encontrar grupos y partidos afines a todas esas coaliciones.